Ya casi se llega la hora de ir a la cama y me siento muy feliz de ver pasar un día maravilloso, de poder ver compartido y vivido muchos momentos inolvidables a tu lado, que son todos los momentos que una mujer lleva en su corazón cada día. Jamás en la vida creo que puedo olvidar todo lo que tú y yo estamos viviendo, todos los momentos de alegría, de felicidad que tú y yo pasamos es lo que me llena cada día de amor y mucha pero mucha felicidad. Sabes, me siento la mujer más feliz de este mundo de verte encontrado y por eso cada día me doy gracias a Dios por cada momento que tú y yo estamos viviendo. Me siento tan dichosa y afortunada de tenerte y de sentirte como tú me amas cada día. Tú llenas cada momento de mi vida de amor y felicidad. Te amo con toda la fuerza de mi alma, con toda la vida y la felicidad de este mundo. Eres lo mejor que me ha pasado en esta vida. Y nunca, 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 nunca me cansaré de decirte lo especial que eres para mí. Que llenas todo mi mundo de felicidad. Cada momento, todo a tu lado es inolvidable. Gracias por estar ahí siempre. Eres todo mi amor.